epa whiskeros bienvenidos al whisky de la semana si tenemos el water y bourbon este delicioso bourbon conocido como el 81 proof de la casa de water dice water que lo dicen sus productores que por sus barricas quemadas a nivel 4 llamado el lagarto y sus cuajas de sus 5 a sus 8 años de viajamiento gracias a esto genera un color castaño ellos dicen castaño rojizo profundo un ámbar opaco es muy elegante en copa y dicen también ellos los productores que el aroma es a vainilla caramelo y roble yo le sentí un poquito un poquito ácido en nariz un poquito tal vez como medio cítrico de nariz y tenemos a tito whisky de invitado para que nos diga qué sintió él en nariz de water bueno la raíz realmente bueno se siente la vainilla el caramelo roble bien característico del borbo pero también como decimos cierta acidez pero yo la asocié más después también como comentaba andrés con una fruta tropical pero para mí me tira más hacia una piña un ananá y me hacía recordar mucho un caramelo ácido de ananá después el caramelo en sí lo sentía más como un caramelo para cocinar de repostería muy suave muy delicado también no y algo de ciruela confitada así medio escondida como que hay unas determinadas capas de que ir trabajándolas holga ciruela confitada es muy interesante andrecito que le sentiste en nariz si como dice tito unas unas notas dulces a frutas tropicales exóticas muy agradables yo sentí como tal vez un ligero banano pero muy ligero que se pueden perfectamente confundir con la piña que menciona buenísimo yo me imagino que es esa piña cuando uno pone las lonjas de la piña en algún recipiente en el refrigerador y que suelta su néctar ese dulzor de piña rico puede ser ese pero bueno dice que en gusto dice el productor que en gusto es explosivo a vainilla y caramelo con toques de miel sí esa miel muy característica y naranja que es lo que sentí yo un poquito más de cítrico a naranja pero esa miel no es cualquier miel verdad no para mí me suena una miel muy más delicada que una miel de abeja yo diría más tipo como una miel de brezo este o por ahí hasta no sé si conocen mucho cuando hago para ir un hidromiel viste una algo muy delicado una vez muy delicada muy dulce sí pero en textura como muy suave no tan pegajosa de producto pues una miel de abeja la vainilla yo la sentí pero no la sentí como una explosión el caramelo bueno sí también está y lo cítrico lo he sentido pero yo más que una naranja me tiraba más hacia una una mandarina y y después bueno también como nariz hay distintas capas que hay que bajándola o sea la verdad que uno puede ir encontrando distintas maneras de ir tomándolo y va a ir encontrar distintas cosas en un momento aparecía un picor muy intenso que después desapareció es muy muy cambiante en boca andrecito si definitivamente notas muy sutiles dulces muy agradables como menciona un poquito capas 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 de sabor que nos hacen pensar que nos hacen reflexionar que nos pues que agrada mucho al paladar y en general en general tiene algo de pimientos de queque o tal vez clavo de olor o tal vez una enmoscada algunos algunas pimientos que le pueda generar esa sensación de queque recién horneado verdad que pueda tener este bourbon americano y al final dice que es persistente con un roble suave y frutos secos yo adicionalmente puedo decir que le sentí un poquito de amargor bastante agradable por cierto el amargor al final y lo relacioné con la piel de la naranja no sé el nietito que piensas vos de ese final del water si yo al final no se me no me termina de ser muy largo si noté cierto amargor pero mezclado un poco con una nuez y la madera quemada no que general un fruto seco mezclado así con la madera quemada si da ese tipo de amargor una nuez media amarga media pasadita por ahí me dio más esa esa percepción andrecito sí un final persistente dulce algunas notas picantes sí nueces nueces definitivamente muy 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 agradable sí después de darle bastantes vueltas a la lengua contra el paladar sentí una sensación de mantequilla de una mantequilla de algún tipo de nuez o algún tipo de semilla que pudo identificar digamos con ese con ese final un poco amargo dulce amargo pero bastante agradable la verdad es que walter y bourbon es uno de los borbos más representativos de kentucky tienen su lema de hacer las cosas de forma correcta por muchos muchos años tres generaciones trabajan en que esta belleza llegue a la casa de cada uno de ustedes señores en el club y directamente a través de la whiskería esta botella de 750 mililitros tiene un precio especial por la semana de 21 9 85 y los expertos le dijeron a que les supo ahora díganos ustedes a que les supo usted chao nos vemos el próximo martes